Bueno, aprovecho el viaje este para hacer este video un poquito informal, quizá no hay la mejor imagen, el mejor sonido. Pero lo que importa es la idea. Desde que mi relación tronó con esa mujer o con ese hombre, cualquiera sea el caso, todo me fue mal. Perdí el equilibrio en todo nivel. Energía, prosperidad, amor, salud, mi mente se veía afectada. Ahora aparecen ideas oscuras en mi circuito mental. El circuito mental es toda la serie de pensamientos que tenemos todos los días. Todos pensamos en un nivel o todos casi todos los días pensamos las mismas cosas. Esto es una cosa fácil de comprobar. Lo que pasa es que la persona quizá no lo han observado nunca. Pero esto me lo explicó una persona hace muchos años, que fue mi maestro en todo esto, uno de mis maestros. Pero las personas pensamos lo mismo todos los días, sistemáticamente. Pensamos sobre las mismas cosas, de la misma manera, utilizamos las mismas palabras. De pronto en ese circuito mental se empiezan a introducir ideas extrañas, oscuras, ideas de suicidio, de muerte, culpa, ideas extrañas. Además la gente suele decir, mire, yo creo que por todo esto es que la persona me hizo algún tipo de brujería. Lo cual puede ser cierto. De hecho, cuando aparecen estas ideas extrañas u oscuras en la mente, tú estabas bien y de pronto empiezan a sobrevenir todas estas ideas raras. Sí, puede ser, puede ser. A mí no me gusta darle mucha fuerza a la magia negra en mi canal, por eso trato de relativizar el poder de la magia negra. Si yo estaría todo el tiempo diciendo, la magia negra va a destruir su vida, le va a hacer mal, se va a salar, va a perder el amor, la prosperidad. En cada video estaría diciendo lo mismo, sugestiono a la gente, la programo de manera negativa. No sirve de nada, uno no ayuda a nadie de esa forma. Entonces espero que se entienda por qué yo a veces le doy poco lugar a la magia negra en mi canal para no sugestionar a la gente. O magias de baja energía. Entonces, acá voy a explicar algunos puntos que a mí me parece importante que las personas lo entiendan para poder salir de este problema, sanar, volver a recuperar la vida. A veces los ex se quedan muy enojados, muy resentidos, son muy vengativos y simplemente o buscan brujería para joderte la vida o simplemente se la pasan pensando de manera negativa sobre ti. Te desean lo peor. Mañana y tarde y noche te enfocan con la mente y te desean lo peor. Ojalá que te vaya mal, ojalá que todo lo que me hiciste a mí te lo haga otra persona, que no tengas prosperidad. Y de hecho ocurre que muchas veces cuando una persona entra a la red social, mira el perfil del ex y ve que el ex está feliz. Y tiene una vida plena y tiene una vida sana y sonríe y supongamos, no está con una nueva mujer y tiene una pareja feliz, la mujer se enoja, se cabrea porque no es feliz. Porque si tú fueras feliz, no te cabreas porque tu ex es feliz, ¿me entienden? O sea, cuando uno está en un nivel energético adecuado de bienestar, de felicidad, de amor, no se enoja, no se entristece porque el ex le vaya bien. Al revés, uno dice, bueno, ok, que te vaya bien, que sea feliz y si tú me hiciste daño te lo perdono y espero que no le jodas la vida a otra mujer o a otro hombre. No sé, cualquiera sea el caso. Entonces es muy importante entender que sea que te piense de manera negativa tu ex, sea que te haga trabajos negativos, sea que haga las dos cosas. Si esa energía ha entrado en tu vida es porque todavía ocurren dos cosas. Primero, hay algún tipo de conexión todavía energética y eso porque se da en muchas veces porque te encuentras de vez en cuando a tener sexo como le pasó a un chico que habló y que él va a ver este video. Seguramente, porque aparte le voy a pasar en el enlace. Eso es muy común. Si tú te sigues encontrando con tu ex y tienes sexo, hay un intercambio de energía. El sexo es como un ritual mágico, se intercambian las energías. Además, a veces se activa esperanzas en la otra persona porque por más que tú digas, mira, quiero solamente tener sexo, pasarlo bien y nada más. Pero la otra persona no puede evitar tener esperanza. Esperanza que se ve defraudada y que provoca más enojo en la otra persona. Entonces, hay una conexión energética que puede ser porque te encuentras a tener sexo, porque hablas de vez en cuando, porque pretenden los dos ser amigos. Pero resulta que esa persona que tú pretendes que sea tu amigo o tu amiga no te está haciendo bien. Te está deseando lo peor. Quizá te envidia y no sabe que está envidiando. Quizá no sabe que te está deseando que las cosas no te funcionen bien porque no podría soportar ver tu felicidad. Porque los seres humanos a veces funcionamos en este nivel muy básico, muy elemental. Otro de los motivos, porque uno es la conexión y otro de los motivos por los cuales estas energías te pueden afectar es porque, y es el motivo principal, porque la energía de uno está baja, porque uno tiene una crisis, porque uno no está en el punto de vibración más alto o en la mejor versión de uno mismo. Entonces uno está bajo, entonces uno sin querer, porque no creo que nadie lo haga a propósito, uno permite la entrada de estas energías a través de tener contacto con ella o con él. Y esto te afecta de manera negativa. O sea, si tú no estás vibrando bien, vas a atraer personas, energías, situaciones en ese mismo nivel vibratorio. Entonces esto pone de relieve que no solo hay una conexión que hay que cortar, hay que sanar, sino que uno mismo debe sanar su mente, debe hacer un trabajo interior. Me tomo el trabajo de dar una explicación un poquito más larga en este video, para que las personas entiendan todo esto. Si usted hace una limpieza, dice, mi ex me está haciendo brujería. Usted dice, voy a cortar el contacto con ella, pero igual me sigo sintiendo mal. Igual la limpieza no genera todo el efecto que yo busco. Es porque hace falta un trabajo en su mente y en sus emociones para que usted suelte a la persona, para que usted la perdone, para que usted conecte con lo más positivo de usted mismo, porque todo lo que le ha pasado ha, digamos, sacado la peor versión de usted mismo. Espero que se comprenda esta frase que estoy utilizando. Todos tenemos aspectos oscuros o como seres humanos tenemos miedos, inseguridades, temores, que se pueden activar en un momento de crisis. Bueno, ahí estamos en la peor versión de uno mismo, porque el miedo está muy fuerte, las inseguridades están muy fuertes, los temores. Entonces, sobre eso hay que trabajar. Sobre eso hay que trabajar mucho para estar fuerte frente a situaciones donde uno quiere limpiarse, quiere hacer un cambio vibratorio, no quiere que le afecte más la energía del ex, no quiere que te afecte más la mala vibra, los trabajos de brujería. Bueno, hay que fortalecerse uno. Hay que activar los chakras, hay que activar el amor, la empatía, el perdón, los sentimientos positivos. Hay que tratar de generar un circuito mental positivo. Un circuito mental positivo. Y para eso, de a poquito, hay que empezar a trabajar sobre eso. Por supuesto que trabajar sobre eso no implica dejar de trabajar la parte de magia, de limpiezas, la parte que podemos decir la espiritual. O sea, eso por supuesto que hay que hacerlo. Pero tiene que haber mucho trabajo interior, en estos casos, para que las cosas den el resultado que uno busca. Más si uno ha empezado a sentir interferencias muy negativas en la vida, pesadillas, no puede dormir uno, no puede ir al trabajo, desesperación, pensamiento negro, oscuro, falta de fe, desilusión. Tu cuerpo físico se puede ver afectado. Porque toda esta situación que explico yo, es una situación que parece que yo estoy explicándola como un psicólogo. Pero yo le explico como brujo, como sanador, o como yaman, si usted quiere. Es una situación que va a alterar su energía completamente. Va a alterar su conexión espiritual con lo divino completamente. Porque usted, por ejemplo, podría sentirse desamparado. Podría decir, Dios, ¿dónde está? ¿Cómo es posible que pase esto? Se puede empezar a deprimir, a sentir triste. La energía va a bajar. Y las conexiones espirituales que usted va a establecer van a estar en otro nivel de vibración más bajo. O sea, espero que se vaya entendiendo todas estas cosas que voy explicando. Si te han echado brujerías, entidades, te han dado a comer brujería, eso requiere una sanación. Ahora, hoy me comentó el muchacho que va a ver este video, que yo le voy a pasar el enlace, me hicieron un exorcismo. La palabra exorcismo para mí es una palabra muy negativa. Yo no la utilizo. Me parece absolutamente negativa porque asusta mucho a la gente. Fíjense una cosa. Si la persona tiene todos estos problemas, que digo yo, ¿no? Y tú le dices como sanador. O tú vas a un cura sanador, o un brujo, o un yaman, y dices, mire, hay que hacer un exorcismo. Entonces uno inmediatamente activa todos los temores peor, que ya de por sí están con bastante fuerza dentro de uno. Cuando uno dice, bueno, tengo un espíritu inmundo, uno vuelve con la mente a cuando leyó la Biblia, cuando le contaron las historias de la Biblia. Entonces uno se siente con un espíritu inmundo y uno empieza a sugestionarse y a generar los síntomas de como si uno estuviera trabajado por un espíritu inmundo. Si hay una entidad poderosa, que prefiero decir yo entidad, una energía, usted le está dando más poder porque va a asustar más a la persona. O sea, a mí no me parece para nada la palabra adecuada. A veces el brujo crea el problema y dice, hay que hacer un exorcismo, le hace el exorcismo, la persona se siente mejor y nunca hubo que hacer un exorcismo. Lo que pasa es que el brujo le crea el problema, lo asusta, lo lleva a una limpieza, y después le dice, le limpie el mal. Pero mal que quizá nunca existió. Por eso hay que entender todos estos aspectos para enfocar la sanación propia de una manera lo más inteligente que se pueda. Lo mejor que uno pueda hacer por uno mismo. Ahora, algunas cositas como para decir sobre el final, porque ya me parece que estoy por llegar y no lo quiero hacer mucho más largo. Tenga paciencia con usted mismo. Entienda que los procesos de sanación son energéticos, son mágicos, uno busca protegerse de la mala influencia, pero también son procesos de mente, de emociones. Y un día uno se puede sentir, dos días bien, tres, cuatro, cinco, un día te levantas mal, no significa nada grave. Significa que hay que seguir, porque en un proceso hay altos y bajos. Proceso no es que todos los días te sientes mejor y a medida que pasa el día cada vez mejor, todos los días, todas las semanas, todos los meses. No, ese proceso se debe confrontar con momentos difíciles. O sea, la prueba de fuego es cuando tú vuelves a estar en momentos difíciles y tú te das cuenta que esos momentos difíciles no tienen poder sobre ti. Entonces, todo eso difícil, todo eso jodido, todos esos temores se diluyen. Y se diluyen. Y ya está, y se acabó. Y sanas y empieza una nueva vida. Pero requiere tiempo, requiere confianza en el brujo, en el sanador. Yo, para esto, hago un tipo de limpieza que se llama un viaje yamánico para recuperar el alma de la persona o el cuerpo espiritual de la persona. Es una ceremonia, es un ritual de 20 minutos donde se usa el tambor yamánico. Pero esto debe estar acompañado. O sea, uno así puede quitar los espíritus y la mala energía, pero esto debe estar acompañado por un trabajo muy importante de tipo psicológico. Por eso le insisto mucho sobre esto. Porque la gente va solo por el lado del ritual, que no está mal, pero después deja lo psicológico y empieza a tener otra vez problemas mentales, emocionales, porque eso no se ha trabajado de la manera adecuada. Bueno, hasta acá llego. Espero que esto pueda ser de utilidad.